Bueno, estamos aquí en este momento agarrando nuevamente la lancha porque vamos a hacer un breve recorrido por toda la Bahía de la Ciénaga. Vamos a ver qué opinas tú, Akira. ¿Qué sitio quisieras visitar ahorita aquí en la Bahía de la Ciénaga? Bueno, me gustaría ver los delfines, me encantaría ver la estrella de mar y últimamente empañarme en los. Entraremos en otro nuevo recorrido, la experiencia real. Nos ponemos ahorita de vista del alto, la espada, para poder al amor. Luego nos vamos para la bahía donde podemos ver las estrellas del mar. Pero sí se puede ver a una cierta distancia del mar que está la estrella. Ahorita este señor va a desencadenar su salida al exterior. El amigo, ¿cómo se llama usted? Jesús. El señor Jesús nos va a decir las propiedades de la estrella de mar. Tiene cuatro o cinco años. Se prende un testáculo de ella. Quede aquí. ¿Ella puede que salga a la superficie? ¿O siempre se tiene que mantener al nivel del mar? Si la sacamos, se puede morir. Pero eso es simplemente unos segundos, porque tiene rápido que todo el mundo no lo puede hacer. Si no la sabe maniobriar bien, ella se puede morir. Porque el agua es suficiente. Entonces la saco y el agua que bota, es el. Después queda con aire. Y por cuántos minutos o por cuántos segundos, mejor dicho. Yo lo utilizo más de con segundos. Perfecto. Por lo menos tiene la cámara lista para tomar la foto. Se la muestro, la sacamos la foto y la sacamos. Ajá. ¿Y qué efecto negativo tiene la estrella de mar sobre nosotros? ¿Qué efecto negativo? Ejemplo, quemaduras, raspaduras, mordeduras. No, que hace daño en ningún sentido. Por lo menos con todas las personas que yo he trabajado, nunca le he hecho daño ni nada, no he tenido ningún problema con la saca. Y a medida que ya se va arrastrando, ya comiendo, mirad, y donde yo la agarré, me trataba comiendo. Mirad, la detracurada, y me lo saco. Ah, sí. Observemos cómo la estrella de mar está suministrando su insumo o comida. ¿Y cuál es su proceso de excreción, como todo ser humano que quiere y elimina? ¿Cuál es su proceso de excreción? ¿Ingiere y por dónde elimina? ¿Cuál es la función de la estrella de mar? ¿Qué positividad puede traer al medio ambiente específicamente al mar? Este, él, ella está entre las algas, ¿por qué? Porque a ellos, a ella, mayormente, más se alimenta. Menos, está más cuidado, donde menos lo, lo, o le sigue uno al ser humano la busque y eso, y que no la vaya a matar. Las algas, a medida que ella se va arrastrando, porque ella no camina, se arrastra. Ahí se lo dan lo que es algas que están abajo en el fondo del mar, lo que es las piedritas, todo eso. Donde ella hay que estar arrastrando, ella va alimentándose. Tiene piedritas, tiene pedacitos de hoja y todo lo que pueda alimentarse. La experiencia real 2014 Esto es la experiencia real Jesús, yo quiero que nos digas por qué esto es llamado Túnez del Amor. Esto se llama Túnez del Amor porque nosotros tenemos uno de los pescadores más viejos que nosotros, hace una historia que nos cuenta a nosotros, que vino y era uno de ellos como una pared y estuvieron aquí. Entonces ahí se llama esto la Puebla de la Mora. ¿Qué fue esto anteriormente? ¿Una isla? Esto es una isla, pero eso se llama una almacenada. Perfecto. Donde se reforzan los peces, donde hay langostas, ostras, todo eso aquí. Ahora te hago otra pregunta. Aparte de este lugar, ¿no hay otro que sea equitativo o equidistante a este lugar? El que está de aquel lado, pero es el mismo. Esto antes, el paseo era más súper largo y a medida que ha crecido un manglar va a ser el cerro todo el camino. No era... la playa o el mar no ha bajado. Está abajo. Mirar a la altura donde está ahí mismo lo dice. ¿Y qué es lo más alto que ha podido llegar? ¿Hasta dónde? Más arriba de eso que siempre estaba. Donde está la marca, donde está lo más negro, es hasta ahí donde llega el agua, el nivel. ¿Y desde cuánto esto se pudo, como se dice, originar? ¿Esto es siglos? Tiene siglos. ¿Más o menos cuánto es el siglo? No sé, es cierto, porque yo ahora soy una de las generaciones que va a tener. ¿Más joven? Más joven, exacto. Perfecto. Bueno, pudimos ver un relato, ¿verdad?, consecutivo, aparte de las otras que nos dijo Jesús y más sobre este lugar que podríamos decir que es paradisíal. Gracias. Y los cinco tipos de manglares que existen en toda Venezuela están aquí en la Ciena. El rojo, el negro, el mini manglar, el botoncillo y el blanco. Todos están aquí en Aragua, en la Ciena. Ok. ¿Más nada lo puede decir de este lugar? Que hay que cuidar más bien la fauna y eso que no podemos estar rayando de eso y mucho a veces no colaboran y dañamos el manglar. Perfecto. Gracias. Gracias.